La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer a tu alma De mi padecer Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor Oye La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Y así como también nos dio felicidad Y así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias 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 A Rebeca Estradina Que ojo A que vean que Tu Gracias.